Así que, hola Rocky ¿Qué le hiciste? No, me odia, me odia Rocky, vámonos Rocky, ¿cómo está el sol? Pero me odian, no, porros, odian Creo que diría estar amaneciendo Ahí está Ahora comienza el día Ya, po Rocky, ya, que te mate nomás, que te mate Pero no le peguen de nuevo, ¿por qué? Ah, porque me pegaste, por qué estúpido No me pegué ¿Me pegaste a mí? ¿Me va a matar? ¿Quién es el Rocky? Chico bueno, chico bueno ¿Quién es el Rocky? 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 hola 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 a todos 54 4 14 15 bien acabo de llegar tarde al encontrar una casa y creo que la saquearon y bien creo que una especie de persecución están haciendo aquí los chicos a f1 disculpen eso hay un túnel y ábrete hay creo que le puse es una al mapa no sé cómo quitárselo hola wally pero porque va para allá si el norte es para allá bueno yo lo sigo ya que estoy falto de recursos no No, este pone luz. Estamos buscando al Herobrine y al glóbulo, que son los personajes raros de este... Bueno, si ustedes no saben si escriben un glóbulo, a ver si con un skin diferente. Al igual que se escriben, al igual que se escriben... ¿Cómo se llama? Herobrine. ¡Mátalo! ¡Mira! ¡Aquí alguien pasó! ¡Por acá alguien pasó! ¡Escontó un túnel! ¡Ay, disculpe! ¿Vamos a gritar al micrófono o qué? Eh, que le estoy gritando a los chicos a la otra pieza. Por aquí no creo que hayan pasado, aunque al fondo se ve luz. La verdad es que me siento más libre viajando sin Rocky, aunque lo extraño. ¿Por qué tuvieron que morir tan peligrosamente? No veo a nadie. Creo que vi a alguien. Creo que vi a alguien. Norte, norte. Vamos por el norte. ¡Mira! ¡Por qué tanta mala suerte! Justo cuando encontré diamantes. Justo. Así que me crearé una mesa de trabajo. Ok. Ok. La tela de araña. Ok. ¿Me hace trabajo? Ok. Me hace trabajo, me hace trabajo. ¿Qué hago, qué hago? Hago dos de... Ah, no, ya tengo. ¡Ay! Ahora me está empezando a... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, estoy puro mintiendo. Ok. 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 Vamos. Necesito botar algo, algo como esto y poner esto. Voy a botar algo como esto y esto y esto y esto y esto y poner esto. Diamante gratis para mí, para ti, para todos nosotros. El diamante nunca está solo, ¿ves? Nunca está solo el diamante. Siempre hay mínimo cuatro. Algo que he aprendido en mis años de Minecraft, que no llevo. Ay, no, 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 no. ¿Sabéis qué? ¿Saben qué? Lo que voy a hacer... Ay, será un viaje largo. Pero alguien tiene que hacerlo. Subiré a la superficie y... E iré en bote. Es algo que puedo hacer. No tengo Rocky, así que... Ahora puedo andar en bote porque si antiguamente andaba con un Rocky y me iba en bote, los Rockies se me perdían. Y tenía que volver a buscarlo. Como habrán visto en los primeros episodios. Así que nos vamos a la superficie. Ay. Qué pena. Qué pena por los Rockies. Y la casa del lado, que la saquearon. No cansé a... A llegar. Vamos. Sube, sube, sube. Ok. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Creo que estoy muchos kilómetros bajo tierra. Tierra. Esto es tierra. No de niña. Es tierra. Así que cuando se haya tierra, yo voy a... Voy a dejar la tierra. O sea, yo creo que ustedes no están viendo nada porque... Porque estoy... Así, prácticamente, con entorcia. O sea, tengo mucha entorcia, pero no pensé que... Nada, olvidenlo. La cosa es que quiero llegar a la superficie. Encontré una hueva. Necesito... Ok, de esto. Tiene una escalera. Una escalera. Pero... Esto me ayudará. Una antorcia para hacer el bug. Bien. El bug, el bug, el bug. Eso. Estoy subiendo. El bug de nuevo. Bien. Eso fue malo. ¡Al fin! La aventura comienza. Vamos al norte. Vamos a vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es una escena como para una película. He viajado no sé cuántos años. He estado perdido. Y mi mirada está perdida. No sé. Miro hacia el horizonte y veo... Mucho mar. Mucho mar. Al otro horizonte. Para atrás. Ya no sé para dónde ver. No tiene sentido nada lo que estoy diciendo. Vemos... Vemos... Muchos bugs. Vemos que el mapa no carga. Adiós pequeñas cavernas. No las veré por un buen tiempo. Ahora iré a encontrar tierra firme por ahí. Están escuchando Titanión. ¿Por qué voy a cantar eso? Esto es tu video cantar. ¿Qué pasa? Oye. Si hice una cama así que... Por primera vez voy a poder guardar. Decentemente. Si encuentro tierra firme. Voy a seguir... Voy a poder hacer la finalidad. Finalmente lo que quería hacer es esto. Que sería... Los videos no durarían más de 10 minutos. Que serían de día. Y a la noche duermo. Así como ir guardando por día más o menos. Ay. Que extraño. Debería ponerle el skin de Finn. Porque en todo esto. Esas son las aventuras de Finn. El humano. El perro que ha muerto. No entiendo. Este capítulo fue el peor. Como aún no encuentro un perro nuevo. Aún está vigente. Que me digan un nombre de perro. Para... Darle al nuevo perro que encuentre. Este es que encuentro uno. Se preguntarán. ¿Por qué estoy yendo al este? Yo también me lo pregunto. ¡Isla! 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 ¿Sería una isla o la punta de un continente? Veamos. Por favor. Por favor. No. Es una pequeña isla, bebé. ¡Ay! El estúpido Shoko. Bueno, viendo quizá... ¡Hay cerdos! ¡Hay cerdos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí haré mi casa. Me mantendré unos cuantos capítulos aquí. Y tengo una cueva. A fondo veo una luz extraña. Vamos a ver qué onda. ¡Ay! Este rey de Erombo. Debería haber estrellado algo para plantar árboles. Mira, primero que nada... Mira, primero que nada... No... No te equivoques, por favor. Hasta por... Aquí. Póndele mi cama. No todo puede ser perfecto, ¿no? Se está atardeciendo, así que... Si termino rápido... Voy a hacer... Algo... Me caí con Chizumare. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Juego! ¡No! ¡Que no puede ser! ¡Mierda! 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 Gracias.